AAAAAAAAAAAAAAAA señor mira esto ¡¿QUÉ QUIERE?! ¡¿QUÉ QUIERE?! oye, amiga amiga ve AAAAAAAAAA NO 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 JUEVA 인데요o no te ven más bien ¿QUÉ QUIERE? NO DIEDEN ¿QUÉ QUIERE? ¡VAMOS! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, mi hermano! ¡Ya que haya, ya que yo! ¡Hermano! ¿QUÉ QUÉ HAN?! ¿QUÉ QUÉ HAN?! ¿QUÉ QUÉ HAN?! ¿Esto qué es...? ¡Es una bromita hermano! ¡Saluda la cámara! ¡VAMOS! Saluda la cámara! Run ¿Dónde he saluda la cámara, allá? ¡¿Dónde lo sé?! paro la buena mira esto ¿Qué pasa? ¡Hey! ¿Qué pasa? No, 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 no ¡Qué quieres! ¡Qué quieres! ¡Vamos! ¡Ay, Miguel! ¡Es una broma! ¡Ya, todo bien! ¡Ya, saludos a la cámara! ¡Es una broma, hermano! ¡Discúlpame, mi hermano! ¡La buena salud a la cámara! ¡Ay, mi hermano! ¡Qué quieres! ¡Qué quieres! ¡¿Qué quieres?! ¡¿Pero qué ha pasado?! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Llega! ¡Discúlpame! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Todo bien, mi hermano! ¡Saluda! ¡Todo bien, mi hermano! ¡Todo bien, mi hermano! ¡Todo bien, mi hermano! ¡Oye, amiga! ¡Amiga, ven! ¡Discúlpame! ¡Es una broma! ¡Oye! 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 ¡Oye!